El sector de la estación en Cartago será escenario este domingo 5 de noviembre de la segunda versión del encuentro Rap como Religión, en el que la música urbana y las acrobacias de alto riesgo en motocicleta serán los protagonistas. Rap como Religión es un evento dirigido a los jóvenes amantes de la música urbana y de las grandes emociones. Ese día por la tarima desfilarán los más destacados grupos de música urbana de Cartago y de la región. Durante el evento, que comenzará hacia el mediodía y terminará hacia las 10 de la noche, también habrá exhibición de productos elaborados por emprendedores de Cartago. Unidades de la seccional de tránsito y transporte del departamento de Policía Valle incautaron en las últimas horas 203 kilogramos de marihuana, las cuales iban encaletadas al interior de un vehículo tipo camioneta que transitaba por la vía que une a Cali con Cartago. Tras una inspección al automotor, los uniformados hallaron 20 paquetes envueltos en cinta adhesiva con la sustancia estupefaciente en su interior, cuyo valor está calculado en unos 80 millones de pesos. En el procedimiento policial, fue capturado el conductor del vehículo, a quien un juez de la República, le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. En poder de las autoridades competentes quedó un hombre de 25 años que, al parecer, estaría comprometido en la distribución de sustancias alucinógenas en Cartago. El implicado fue capturado en la carrera octava con calle sexta del barrio Jorge Eliezer Gaitán, cuando portaba 30 bolsas de bazuco listas para ser comercializadas. En otro procedimiento, fue capturado en el barrio San Jerónimo un hombre a quien fueron halladas 30 envolturas plásticas con bazuco en su interior, avaluadas en 150 mil pesos y que pretendía comercializar mediante la modalidad de microtráfico. Los indiciados deberán responder por el delito de tráfico ilegal de estupefacientes. Las autoridades electorales informaron que en 14 municipios del departamento ya se completó el proceso de escrutinio tras la pasada jornada electoral, mientras que en los demás municipios el proceso se desarrolla sin contratiempos. Alcalá, Andalucía, Argelia, El Águila, Alcairo, El Dobio, Ginebra, La Cumbre, La Unión, Restrepo, Toro, Ulloa, Versalles y Yotoco son las localidades donde esa labor que se llevó a cabo con el acompañamiento de la gobernación del valle y autoridades de policía y ejército ya finalizó. La Registraduría Nacional del Estado Civil reportó que, excepto en los municipios de Sevilla y Búgala Grande, donde hubo algunas inquietudes, los escrutinios han transcurrido con normalidad.